Hola, bípedos sin plumes de uña ancha. Hoy vamos a hablar de Marx. No, no es Marx. Karl Marx es un filósofo que ha transformado el mundo. La influencia de Marx es inmensa. Ha fundamentado teóricamente el movimiento obrero, la ideología marxista. Es clave para entender el mundo contemporáneo. El de aquí es Engels, el compañero de Marx que, por razones misteriosas, ha sido invisibilizado por la historia a pesar de ser coautor con Marx de varias obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialistas, comunistas y sindicales. Marx estudia filosofía apasionadamente y llega a la conclusión de que los filósofos se han dedicado a interpretar de diversas formas el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Él aboga por una filosofía práctica. El filósofo debe actuar, ser un agente de transformación social. Marx repara en que los seres humanos en general no sobrevivimos porque vayamos paseando por la naturaleza, buscando frutos silvestres, sino que vivimos en un sistema en el que tenemos que trabajar para obtener un salario y con él cubrir nuestras necesidades básicas como alimento o cobijo. Así que el trabajo es algo fundamental para nosotros. De hecho, si tú le preguntas a un niño o niña ¿qué quieres ser de mayor? Normalmente no responden quiero ser feliz o qué sé yo, quiero ser Batman, sino que responden con la profesión a la que aspiran. Quiero ser abogada, quiero ser médico. Como vemos en el propio lenguaje relacionamos el ser, nuestra identidad, con nuestra profesión. El problema es que el trabajo no nos sirve para realizarnos, al menos no en las condiciones en que se trabajaba en las fábricas del siglo XIX. En aquel momento había comenzado la revolución industrial y la forma de trabajar en las fábricas era una nueva forma de esclavitud. Ambientes sucios, oscuros, jornadas interminables, no se permite que los trabajadores hablen entre sí, no se permite que detengan su trabajo para descansar y aún encima el salario suele ser tan miserable que apenas permite cubrir las necesidades más básicas. Marx es consciente de que un obrero que ha estado una jornada interminable apretando tuercas mecánicamente no se puede sentir realizado mediante su trabajo. Se ha convertido en una pieza más de la cadena de montaje. Es necesario elaborar una teoría para explicar cómo los seres humanos habíamos producido aquella forma de vida miserable y esto nos conduce al materialismo histórico. Marx estudia la historia fijándose en sus aspectos materiales, es decir, que en principio no se va a fijar en cosas como ideologías políticas. Él cree que lo que realmente determina una sociedad es su estructura económica. Para explicar los elementos que constituyen la estructura económica le vamos a pedir ayuda a la señora Paki. Esta afable señora se llama Paki, tiene un pequeño local en el que confecciona prendas de vestir. Ella es la que trabaja. Los medios necesarios para producir la ropa le pertenecen. Las telas son suyas, las máquinas de tejer son suyas, los medios de producción, por tanto, son suyos. Paki es dueña de su negocio. Nadie le dice a qué hora abrir o cerrar. Si le apetece salir a dar un paseo en cualquier momento, es libre de hacerlo. Cuando termina una prenda de vestir, la mira con orgullo y piensa, estoy hecha un artista. Siente su trabajo como suyo. Vamos a contrastar el trabajo de Paki con el trabajo en una fábrica textil. En las fábricas, las trabajadoras no deciden cuándo entrar o salir. No deciden si pueden hablar o no entre ellas. Todo ello lo decide el patrón o dueño de la fábrica que es quien impone las normas. Las trabajadoras de la fábrica están altamente especializadas. Cada una hace una pequeña tarea. Una cosebotones, otra cortatela, siquiera ven el producto terminado. Las trabajadoras de la fábrica textil trabajan para otro. Trabajan mecánicamente, trabajan alienadas, en palabras de Marx. Palabra que procede de alien, que quiere decir ajeno o extraño. ¿Por qué Paki tiene tantas libertades que las trabajadoras de la fábrica no poseen? Porque ella es dueña de los medios de producción. Mientras que en la fábrica, las trabajadoras están desposeídas de los medios de producción. Además de la estructura económica, Marx identifica algo que llamará superestructura económica. ¿Qué es? La ideología que legitima e intenta mantener el sistema económico ocultándolo o restándole importancia a sus injusticias. La religión ejerce un papel manteniendo la ideología imperante según Marx. Por ello le afirmaba que la religión es el opio del pueblo. Marx había leído a Feuerbach, quien creía que no es Dios el que ha creado al ser humano su imagen y semejanza, sino que es el ser humano el que ha creado a Dios a su imagen y semejanza. Bueno, ¿y por qué la religión favorece a la ideología imperante? En palabras de Marx, el cristianismo predica la realidad de una clase gobernante y una oprimida. Y lo único que tienen para esta última es el piadoso deseo de que la otra vida se muestre caritativa. ¿Que tu vida es triste y miserable? Ese es el plan de Dios. ¿Que sufres injusticias? Resígnate, que esta vida no es más que un mero trámite. La siguiente será mucho mejor si eres bueno y no protestas. Vamos a explicar la razón por la que Marx cree que el sistema económico capitalista es injusto a través de un ejemplo. Imaginemos que un señor monta una fábrica de calzado en un lugar donde hay bastante pobreza porque así sabe que, aunque las condiciones de trabajo no sean muy buenas, conseguirá mano de obra barata. Este señor es el dueño de los medios de producción. Él ha adquirido la maquinaria y los materiales necesarios para llevar a cabo el trabajo, así que él pone las normas. Pongamos que a cada empleado le paga 3 dólares al día y los materiales que cada empleado utiliza a lo largo del día le salen a 7 dólares. En total, el salario del empleado más los materiales con los que fabrica, por ejemplo, zapatillas, le cuestan 10 dólares al día. Ahora bien, con las zapatillas que hace su empleado diariamente, él obtiene 100 dólares diarios. El patrón, el dueño de la fábrica, le está pagando 10 dólares diarios al obrero y el obrero le está reportando 90 dólares diarios al patrón. El margen de beneficio de 90 dólares es lo que llamamos plusvalía. La plusvalía es, por tanto, el capital producido por el trabajador menos el capital consumido. En este punto es donde hay opiniones enfrentadas y aparentemente irreconciliables. Los capitalistas están de acuerdo en que esta forma de producción está bien, mientras que autores como Marx creen que es completamente injusto que una persona se enriquezca y acumule más y más capital aprovechándose del esfuerzo de los trabajadores. Marx adelantó que este sistema nos llevaría a un mundo con grandes desigualdades. Y lo cierto es que su predicción fue correcta. Os comento que, según el último informe de Oxfam, el 1% de la población posee más riqueza que el 99% de la población restante. Vamos, que si el mundo entero fuera una fábrica en la que trabajan 100 personas, una sola persona tendría más dinero que los 99 restantes. Ahora que la filosofía ha desenmascarado la situación de alienación y opresión que viven los obreros, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acabar con esta injusticia? Marx cree que necesitamos que se adopte una conciencia de clase. Los obreros deben de percatarse de que son un grupo oprimido, unirse y luchar. En una primera fase, llamada socialismo, lo que se debe de hacer es, como el nombre indica, socializar los medios de producción. Es decir, que las máquinas e instrumentos con los que fabricamos los diferentes productos deben pasar de manos de la hamburguesía a manos de los trabajadores. De este modo, la plusvalía recaerá sobre los trabajadores y no solo sobre el patrón. Esta parte no se suele entender correctamente, así que vamos a insistir en ella. En el comunismo no es cierto que todo sea de todos. Lo que se socializa son los medios de producción, no las posesiones individuales. El comunismo no priva a nadie del poder de apropiarse de productos sociales. Lo único que no admite es el poder de usurpar por medio de la apropiación del trabajo ajeno. Según Marx, si alguien ha ganado dinero mediante su trabajo y su esfuerzo, sin apropiarse del trabajo de los demás, sin dominar o oprimir a nadie, no hay ningún problema en que tenga ese dinero o esos bienes. El problema no es tener propiedades, el problema es que esas propiedades que tienes las hayas conseguido mediante la explotación de los trabajadores. Dice Marx, el rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa. Otro gran tópico es el de que Marx afirma que todo el mundo tiene que ganar lo mismo con independencia de lo que trabaje o lo que se esfuerce. En ningún momento Marx o Engels afirman semejante cosa. En la sociedad comunista que Marx propone, no habría clases. Se eliminaría el Estado como instrumento de opresión. Se reconocería la igualdad de todos los seres humanos. Esto es lo que Marx defendía como comunismo. Si los casos históricos concretos en los que se ha aplicado el comunismo han sido coherentes o no, es un tema en el que no voy a entrar. Acabamos con una frase de Marx. Que las clases dominantes tiemblen ante una revolución comunista. Los proletarios nada tienen que perder en ella, salvo sus cadenas. Y tienen un mundo que ganar. Proletarios de todos los países uníos. Pregunta. ¿Qué es lo que hay que socializar según Marx? ¿En qué consiste la plusvalía?